Curiosidades y más presenta Yalix Aparicio será reconocida por Nickelodeon, la fiesta más pegajosa del año se acerca para celebrar la décima entrega de los Kids the Shore Award México, ya que Nickelodeon Latinoamérica reveló la lista de nominados del obstáculo que se podrá ver por Nickelodeon Latinoamérica el martes 20 de agosto. Isabela de la Torre, Bala y Yalix Aparicio, nominadas a la categoría Inspiración Favorita, competirán para llevarse a casa el codiciado World Naranja. Después de seis años de ausencia, los Jonas Brothers están nominados a la categoría Artista o Grupo Internacional Favorito y Hit Favorito por su canción Sugar, donde seguramente también Sebastián Yatra peleará para que el premio se quede en Latinoamérica con su hit un año. Por otro lado, Jessie Joy, Mario Bautista, Rick y Zach serán los nominados como Artista o Grupo Nacional Favorito. Miss Pastelitos está nominada por segundo año consecutivo después de haber ganado Revelación Digital en el 2018. Y en esta edición buscará quedarse con el título de Instagramer Favorito, compitiendo contra Rafa Polinesio, Macarena Hacha y Joel Pimentel. La actriz mexicana Yalix Aparicio será galardonada con el premio Pro Social de Nickelodeon en la próxima entrega de estos premios. Esta distinción se entrega todos los años a celebridades u organizaciones sin fines de lucro por sus acciones que inspiran a los jóvenes a tener un impacto positivo. En otros años, el reconocimiento ha sido entregado a artistas como Luis Fonsi y Harsh, quienes también han marcado la diferencia en México. La protagonista de Roma también competirá en la categoría de Inspiración Favorita junto a Isabela de la Torre, Raúl Jiménez y Saúl El Canelo Álvarez. La joven de origen indígena destacó el año pasado por su papel de Cleo en Roma, firme con el que fue nominada a Mejor Actriz en los Oscars. Durante esta entrega de los premios Kids Shore Award México 2019, se premiarán a ganadores de 21 categorías. Villana Favorita es la nueva categoría para la segunda etapa de votación, mientras que las favoritas del público Chica y Chico Trendy, Actor Favorito y Actriz Favorita, Youtuber Favorito y Película Favorita permanecerán en la premiación. Y tú, ¿qué opinas de que Yalix Aparicio sea nuevamente nominada a otros premios? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.